El abogado Cristian Gutiérrez se ha referido este martes a la decisión de un juez de tutela de dictar una medida cautelar en relación con el servicio de agua potable para los habitantes de la vereda Patio Bonito con regimiento de la fortuna de Barranca Bermeja. El juez de tutela acaba de ordenarle al municipio de Barranca Bermeja garantizarle a cada persona de Patio Bonito el suministro de 50 litros de agua por persona a partir de la notificación de esta medida cautelar que acaba de ser dictada. Esto quiere decir que los derechos de Patio Bonito siguen siendo protegidos por los jueces de la República. La medida se da cuando la tutela interpuesta busca hacer efectiva la orden de la Corporación Autónoma de Santander Casarrediva de construirles a los pobladores de dicha vereda su acueducto. El abogado es a presentar una acción constitucional en contra de la empresa Rediva y Servicivil, dueña de Anchicaya, porque entre la disputa que hay entre las dos están afectando a la comunidad de Patio Bonito. ¿Y en qué sentido? En que primero le alteran las aguas de las que se abastecen y segundo les impiden el acceso a la fuente de captación. Vale decir que el abogado Gutiérrez ha sido abogado de Rediva, pero en este caso actúa en contravía de los intereses de la mencionada empresa. Esas son de las anécdotas que hay en estos procesos que se han adelantado. Como abogado de Barranca Bermeja ya tengo dos medidas provisionales en contra de Rediva y dos procesos y tendré que iniciar los que sean necesarios para hacer prevalecer los derechos de la comunidad de Patio Bonito. Se espera ahora una decisión de primera instancia de parte del juez de tutela en este caso.